La Quirpa Este golpe está conformado por dos partes, una en tonalidad mayor con 8 compases, y la otra en su respectivo relativo menor con 16 compases. Podría describirse esta estructura como la combinación de un golpe de Gabán con uno de Guacharaca. Suele iniciarse en modo mayor, siendo esta forma la más generalizada. Aunque hay quienes prefieren comenzar en modo menor. El ciclo armónico para la parte A, modo mayor, es. Dos compases en dominante. Dos compases en tónica. De estos el segundo compás lo podemos reemplazar por uno en supertónica o segundo grado. Repetimos con dos compases en dominante y dos en tónica. Acá igualmente podemos rearmonizar el segundo compás de tónica, con la dominante secundaria del segundo grado, que servirá para enlazar hacia el relativo menor. La parte B en modo menor se conforma con el siguiente ciclo. Dos compases en subdominante. Reharmonizando, el segundo compás lo podemos reemplazar por uno en dominante. Dos compases en tónica. Dos compases en dominante. Dos compases en tónica. Igualmente, el segundo lo podemos convertir en dominante secundaria de subdominante. Repetimos. Dos compases en subdominante, rearmonizando el segundo compás. Dos compases en tónica. Dos compases en dominante y dos compases en tónica. Estos últimos los podemos reemplazar por la subdominante del modo mayor. Completados los dos ciclos, retomamos todo desde la parte A. Para finalizar este golpe se suele hacer con la primera frase de la parte A. En muchas versiones, el acompañamiento y a su vez la línea del bajo, inicia con una figura prolongada, como en este caso. Apoyándose luego en una negra, a modo de antecompás, para marcar fuertemente el inicio de la obra musical. Utilizamos en la construcción de la línea del bajo, como en los demás golpes que hemos visto, recursos tanto rítmicos como melódicos. Algunos de ellos son, escalas, negras con puntillo, tríadas, glissandy, jammerón, y pull-off. Efectos rítmicos muy propios de los bordoneos del arpa, la hemiola, acordes, entre otros. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.